¡Hey! ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video desde su canal Yael HD. Banda, hoy estamos en la locación del Camino de Nahual. Y esta ocasión no vengo solo, ya saben, vengo con mi carnalito, el Golo, que anda por acá. ¿Qué onda hermano? ¿Cómo ves este lugar? Se ve bastante tenebroso, güey. No mames, está oscuro, güey. Está oscuro, está oscuro, güey. De hecho, ándale, enfoca, güey. Está perro, está perro, güey. Y ve, güey, o sea, no hay nada, güey. Hay una laguna, güey. Hay una laguna, hermano. Vamos a ver, o sea, no sé qué vayamos a encontrar ahí, güey. Y también, sí, güey, está perro, güey. Y vamos a ver qué show. Había escuchado, güey, que es un Nahual o... De alguien, de alguien ahí, de alguien ahí conocido. Hay algo, banda, dice que se encontró a un Nahual. Esperemos hoy encontrarlo, banda. Esperemos... Escucharlo, güey. Sí, güey. Y banda, déjame decirles que no vengo solo. Ya le había comentado que viene el bolo, pero también viene mi carnalito y mi amigo Omar. Anda por acá. Miren, banda. ¿Quién está aquí? Yo vine hace un tiempo a esta locación y algo caminaba alrededor de nosotros. No pudimos verlo. En un montículo que hay acá, alcanzamos a ver qué se movió. Se paró algo. ¿Qué fue eso? Escuchó una risa. Sí. Se paró algo, pero realmente no estaba cerca de nosotros. Corrimos, ya no pudimos alcanzar a ver qué era, pero se escuchan muchas cosas. Aquí, a un amigo youtuber lo atacaron. Cabrón. ¿Qué fue eso? Oye, otra vez. Ahí está, mira. Los ojos, los ojos, los ojos. Ay, no mames, ¿qué es eso? Los ojos. Ojos grandes, ¿ya viste? Sí, sí, sí. Graba, mira, 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 lo menos. Está grande eso, ¿eh? Sí, 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 sí. Se escondió. Allí se escondió. Pero está hasta la laguna, ¿no? Sí, hasta la laguna. Mames, banda, miren. Allá. Hijo, ojalá lo hayas grabado, hermano. Mira, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Esa madre, güey. Banda. Y vamos empezando, ¿eh? Sí, vamos empezando. Qué ojos tan más grandes. Grandes y claritos. Pero fueron claritos, güey. Claritos. No, güey, ya me... Irá, irá, la sombra, la sombra, la sombra. Se va moviendo, irá. Allí va caminando, va caminando algo. Banda, banda, banda. La neta... Híjole, ojalá que lo podamos ver ahorita. Ahí va caminando algo. Raza, 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 acabamos de ver una sombra, una silueta con unos ojos muy, muy grandes. Se tiró el agua, hermano. ¿Mientras más o menos? Para que se escuche un clavado como si estuviera aquí cerca, está cabrón. Sí, güey. Está muy cañón. Güey, es que independientemente de eso, yo sigo viendo como si se moviera algo. Como que se estuviera de lado a lado, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que corre muy rápido, hermano. Sí, o sea, viendo de aquí la distancia, ¿qué te gusta así? Oye, oye, oye. 50 metros, güey. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? ¿Qué tienes miedo? Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Te estás amando. Ay, cabrón, se me puso la piel chinita, güey. Ey, raza, 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 acabamos de ver a alguien ahí parado. Creo que es el nahual, es el brujo. Está ahí parado, güey. Ahí está parado, güey. Se ve la silueta blanca, güey. Hola. Buenas noches. Ahí está, ahí está, ahí está, escondido, loco. Qué perro, güey. ¿Y viste esos ojos? Sí, le brillan y no es normal que le brille a una persona. No, y menos hasta allá, ¿no? Está muy lejos, güey. O sea, ¿cuántos son de aquí hasta allá? ¿Unos 100, 150 metros? Sí, fácil. O sea que está grande esa cosa, eh. Está muy grande, muy grande. Panda, acabamos de ver... La verdad no sabemos qué es, pero vemos unos ojos grandes, enormes, y una silueta, una silueta de... Pues de una persona. De una persona. Muy extraña. Muy extraña. Está súper raro eso, eh. Pues vamos a darle, hermano. Vamos a darle a... Vamos a ver qué es lo que está hasta allá. Y pues nada, banda. Vamos, acompáñanos a ver este video. Con todo el equipo ahorita que andamos aquí grabándolo. El Camino del Nahual. Y vamos a ver qué es, chau. Acompáñame. Vamos a darle, banda. Vamos a darle al recorrido. Esta es la locación. El Sendero del Nahual. Sí, ¿no? ¿Hay alguien aquí? Uy. ¿Escuchaste? Sí, 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 sí. Sí, no, eh. Pero cabrón, eh. Gruñido. Fue un gruñido. Nahual. Ay, no mames. De este lado, de este lado. Y también vi pasar, güey. Sí, sí, ¿viste? Sí, lo viste. Sí, sí, vi pasar algo. No mames, cabrón. Nahual. ¿Hay alguien aquí? Que se manip... Oye, ay, no mames, no mames, no mames. Ay, cabrón. Vamos, vamos, adelante, adelante, adelante. No se queden atrás, güey. No, no, no. Estoy aquí, estoy aquí. Estoy aquí, güey. Anda, anda, aquí, anda. ¿Se movió acá atrás, ah? Sí, 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 sí. Anda muy cerca, hermano. Sí. ¡Manifiéstate! ¿No le gustó que vinieran? Creo que no, hermano. Ay, cabrón. Sí, hay algo que tienes que tener cuidado con... ¿Con la víbora? Sí, la víbora. Regresó la patrulla. ¿Regresó la patrulla? Sí. Ah, qué bueno, sí. Sí, que nos eche ojo. Si nos están viendo, muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Les dimos las redes para que nos estuvieran viendo. Banda, banda, acabamos de escuchar un rugido, pero fue enorme, hermano. Gruñido, sí. Un gruñido, güey. Después de la silueta, y de momento, güey, se escuchó algo atrás de nosotros. Atrás de nosotros. Anda, de verdad, qué perro. Qué perra locación, la neta. Mira, aquí está. Todo lo oso. Ten cuidado, ten cuidado. Véngase por acá, que hay más que... Anda, valoren, valoren, banda, apoyen. Ahí en nuestros canales, ya el HD, y en el canal de mi hermano Mar. Aquí es donde viste el... Donde viste el... Algo estaba aquí, aquí. Se huyó, se quedó parado, se quedó viéndonos y regresó. Ay, no manches. Nosotros estábamos... Ah, mírate, desde la camina. Vamos para allá. Nosotros, no. Ah, ok. Pero nosotros estábamos aquí. ¿De este lado? De este lado, ya no podemos alcanzar a llegar rápido. Perfecto, perfecto. Buenas noches. ¿Esa es la patrulla, va, todavía? Sí. Aquí hay piedritas, aquí podemos pasar. Buenas noches. Cuidado ahí, eh. Vénganse por acá. Está bien. Bien feo, hermano. Ten cuidado. ¿Está muy feo? Sí, brother. Sí. Aguas de ahí, aguas de ahí. Está mi cabrón. Ojalá que tengamos suerte, aunque sea verde. Ya van par de manifestaciones, hermano. Sí. Ojalá, ojalá. ¿Qué es eso, hermano? ¿Está grande o qué? Son grandes. Sí. Son unas patatas, ¿sí? Son unas enormes. Y ese es de camino. Miren, patas, si pueden llegar. Ten cuidado, hermano. Sí. Vamos a la bestia. Cuidado ahí, amor. ¿Alguien lo secó, no lo secó? No, no es para aquí. Ándale. ¡Manifiestate! Tienes que andar por aquí. ¿Nahual? Oye. ¿Ey, ey? ¿Escuchaste? Sí, 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 sí. ¿Otra vez? Otra vez hace la verdad. No es música, pero bueno. Pero, ah. Otra vez el rugido, hermano. Acá, hasta atrás es donde venimos. Sí, acá. Acá, 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 acá. Pero fue un grito. Jarnaditos, estamos inundados aquí. Ese camino está súper feo. Miren, banda. Cómo andamos. Pero todo sea por llevarle contenido a ustedes, brother. A ustedes, banda. Escúchale. ¿Nahual? ¿Andas de aquí? Hermano, mira, mira. Ahí, 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 ahí. Mira, mira. Hay unos ojos, hermano. Unos ojos, unos ojos. Baja la luz, baja la luz. Los vi clarito. ¿Qué animal grande hay aquí? Porque hay pisadas grandes, eh. Mira. Hay pisadas de felino grandes. Muy pacotas. Muy grandes. Esto no es de canino, es de felino. Por acá, por acá, no. Sí, sí. Oye, ¿se escuchaste? Sí. Acá atrás, acá atrás. Como un llanto. ¿Nahual? No, neta, no tengo mucha suerte de encontrar así evidencias tan fuertes, pero yo tengo mucha fe esta noche porque se están escuchando cosas. Oye, oye. Ahí están las piedras. Mucha broma, eh. Se está llenando más de broma. Sí. ¿De neblina? De neblina, sí. Anda, esto se está poniendo tenebroso y peligroso, anda. Por la cuestión de que hay mucha agua, mucho lodo y sí, de hecho y ya hemos escuchado ciertas cosas acá. Está cabrón. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Atrás, 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 atrás. En el pastizal. Se escucha que se camina, que camina. ¿Quién está aquí? ¡Oh, no manches! ¡Oh, sí! ¡Otra vez, otra vez! ¡Oye! ¡Qué cabrón! ¡Otra vez, otra lámpara burla, mamá! No. No. Ya se me está descargando. La luz. ¿Eres cazador de brujas o veterinario mamona? Pregúntale a tu mamá cómo me dice. Ya ella te va a decir que... ¿Cuál es el apodo que me puso? De hecho, de hecho, mándale un saludo, hijo, de mi parte. Oye, ¿escuchaste el quejido? Sí. Vamos, 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 vamos. Mi chavo que escribe. ¿Aquí es donde me iba a morder la... ¿La víbora? La víbora. Sí, me subí. No, está... Abajo de una pierna. ¿Cuándo? ¿Un agua? ¿Qué será? No entiendo. Hay huellas de felino grandes. Hay gritos, pero el grito fue como de mujer. De mujer. Se tira un clavado, un clavado y se escucha súper fuertísimo como si fuera de un personaje alto. Otra vez acá. Atrás, 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 atrás. ¡Acércate! ¡Manifiéstate! Oye. Oye, 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 acá. Acá, 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 acá. Acá. Sí. Pero se fue como de... Como risa o no sé. Como una risa. Ajá. ¡Manifiéstate! ¡Manifiéstate! Oye, 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 oye. Sí, 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 sí. ¡Qué cabrón! Eso se rió, ¿eh? Sí. Eso ya no es un animal. Sí, eso ya no es un animal, ¿eh? Ya no es un animal. No, no, no. No. Eso se rió. Clarito, se escuchó. Sí. Dicen que llegué a la casa abandonada. Nunca pude dar con la casa abandonada. ¿La casa abandonada? Ah, ¿qué hay aquí al final? Es una construcción abandonada aquí. Órale. Pero la verdad, nunca pude dar. ¡Ey! ¡Ey! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¿De este lado? ¿Es Pato? Pero antes del Pato se dio algo. Sí. Se escuchó, se escuchó. ¿Dónde estará la casa? Que no sé si sea este mismo camino. ¿Qué nos lleva a la casa? ¿Eres un agual? ¿Brujo o qué eres? O bruja. O bruja. ¿Garza o qué es eso? Se escuchó como una garza. ¿Qué fue? ¿Entre las piedras? Sí. ¡Qué perro, qué perro! Pero este no es el camino del brujo. ¿No? O sea, este es el del Nahual. ¿Del Nahual? Porque dicen que le salió un brujo aquí. Lo que él me comentó que le salió algo que los atacó. No sé si lo pudieron grabar. Sí, sí, ya recuerdo. Ya recuerdo qué video dices. Este, atacó a uno de ellos. Y dicen que era un Nahual. Un Nahual. A veces se lo grababan. Mira, ahí está un tlacuache. Ahí se va. Pero ve el tamaño. O sea, nada que ver con lo que estamos viendo. No, y esos son ojitos. O sea, han dado caso por algún rostro. Mira, apenas se ven sus ojitos. Sí, sí, sí. Es muy diferente. Muy diferente el tamaño y todo. ¿Ojitaron? Sí, otra vez. Otra vez, otra vez. Otra vez. Otra vez. Sí, chinga. Ey, acá atrás. Otra vez, ¿no? ¿Por qué no te acercas? Sí, escucha. Sí, escucha. Recordemos que estamos en Veracruz. Una tierra tan mística. Llena de chanejes, de Nahuales. Raza. ¿Vieron? ¿Qué fue lo que se escuchó? Sí. Bandita, bandita. Créanme que estoy temblando, estoy temblando. Mamá, me había tocado una locación así donde se pareciera un Nahual porque era... Está cabrón, está cabrón. Fuimos a Catemaco cinco días pero fuimos de vacaciones. ¿Qué onda, güey? ¿Qué pedo que has escuchado? Lamentos, gritos. Varias cosas, güey. En los pastizales, güey, se mueve toda esta madre, güey. Se escucha como si se movieran cosas, güey. Y el grito, güey. Y las risas. Claro. Las risas que se escucharon. Las risas, güey. Eso es lo que más me cagó. Pero esa, no sé, como burlona. Burlona. Ajá, pero de mujer. Todo mucho, güey. A ver ustedes, ¿qué? ¿Son de aquí? ¿Qué huellas son esas? Ahí nomás me están. Ahí, cabrón. Es una libélula. Está muy grande, ¿no? Ponle tu mano para que vean el tamaño de esa. Al lado, al lado, al lado. Güey, y eso, mira. Mi mano es grande, güey. Esa es una huella grande. ¿Ve? Mira. No mames, eso es de un Nahual, güey. Mira. Es que a felinos aquí no hay. A felinos no puede haber. Mira, casi está del tamaño de su huella, güey. Espero y no haya, güey. Porque, o sea... ¿Un puma o qué? Pues no sé, güey. Porque están muy grandes estos... Estas huellas. ¿Qué crees que sea, Omar? Híjole. Pero es que, ¿sabes qué? No se ven las garritas, güey. En esas pizadas. Como si hubieran puesto su mano cerrada, su puño. Ajá. Como si corrieran puños. En puños. Exacto. ¡Diablo! Bueno, el Nahual trabaja directamente con demonios, con diablos. Con el diablo, ¿no? Con el diablo. Es como pacto, ¿no? Sí, claro. Para poder... Seguir. ¿Escuchase? Ey, sí, sí, sí. De este lado, carnal. Sí, 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 sí. Como un llanto así. Otra vez. Y es que lo he escuchado más de este lado, ¿eh? Qué suerte que no... No, 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 no. Te invoco, ¿no? A ver. ¿Sí? Sí, sí. Como un guste. Esta noche te invocamos. Para que te acerques. ¡Diablo! Deja tu Nahual venir. ¡Diablo! Vamos para adelante, vamos para adelante. ¡Diablo! ¡Diablo! Oye, ¿sí escuchaste? Sí, 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 sí. Como si viniera alguien, ¿no? Sí. Sí. ¿No será vivo? No creo. ¿Escuchó como si corriera alguien hacia acá? ¡Diablo! ¡Nahual! ¡Preséntate! Oye, oye, allá atrás, 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 atrás. Se escucha que viene alguien. De este lado como que viene. Se escucha que viene alguien en este lado. No voy a ser vivo. Se escucha pisadas, amigos. En los matorrales. ¡Diablo! ¡Nahual! Se escucha que viene alguien, ¿eh? Se escucha que está rompiendo las... Las ramas. Las ramas. Pero, ¿dónde, dónde? ¡Diablo! ¡Manifiestate! ¡Acércate! ¡Manifiestate! ¡No te tenemos miedo! ¡Córrenos! Vamos para acá, vamos para acá. En nombre de Dios, te lo reprendemos. Reprendemos a tu Nahual. ¡Oye! ¡Uy! 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 ¡Ahora! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¿Qué fue? ¿Qué fue? Cayó algo ahí, güey. ¿Qué fue eso? ¡Ey, espérate! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡No te acerques mucho, güey! ¿Qué fue eso, güey? ¿Nos aventaron algo, no? Sí. ¡Cabrón! Güey, pero no hay nada, güey. ¡No! ¡Oigan! ¡Oy! ¡Acá de la...! ¡Sí! ¡Ah, chingada! ¡Me estoy volviendo loco! ¿Qué si oye que viene alguien y no lo veo? ¡Atrás, atrás, 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 atrás! ¡Abre, a ver, acá atrás! Estamos aquí ya, junto al mar, ¿eh? Estamos muy pegados al mar, carna. Sí. No, acá no hay nadie, ¿verdad? Sí, acá hay aquí, ¿no? Escuché mucho ruido. No veo nada, güey. ¡Qué suerte, qué suerte! Y se escucha que caminan en... ¿En los matorrales? En los matorrales. Cuando le empezaste a hablar, ¿cómo te fue a escuchar? A ver, háblale otra vez. Sí, sí, porque pensé que se venía encima esa madre, güey. Que se escuchaba que abrían los matorrales. Güey, es que las ruedas que vemos, no sé ni de qué sean, güey. Es eso, güey. Nunca... Bueno, he visto, güey. Pero nunca he visto las pisadas de esos que le dicen los otros hormigueros. Ajá. Pero son... Dicen que la cosa tiene un montón de fuerza. Bueno, pues le dicen brazo fuerte, ¿no? Claro. ¡Nahual! Voy a prenderme un cigarro. A ver si le gusta o le molesta. O le molesta. Espérenme tantito. Aguanta. No, no hemos visto hasta ahorita nada. Lo que sí hemos escuchado... Háblale otra vez. Voy. Háblale. Voy. Cuando le hablaron, como que se empezaron a mover las ruedas. Ah, sí. Pero ya que se asentaron. Muy cabrón, muy cabrón. Sí. ¡Ay, cabrón! ¿Oíste? Sí. ¿Oyeron? Sí. No vi nada, se los prometo. No miento. Pero se oyó algo ahí. Cabrón, cabrón. Déjame, me prendo un cigarro. Cuánto. Ojalá que se acercara, hermano. Ojalá, ojalá. ¡Déjate ver! ¡Déjate ver! Acá, cabrón. Sí, es feo. Se me escuchó feo eso, eh. Como si se hubiera aventado algo al mar, ¿no? Sí. Sí, sí, es feo. Sirena, tritón, algo. Oye, ahorita recordando que mencionas que aquí atacó el abuela Eder. No sé, ¿no era cuando escucharon como un caballo? ¿El galopeo de un caballo? Ajá. Yo creo que sí. La verdad no vi el video. Él me contó todo ahí en el malecón estuvimos. Vimos que estaba pesado el lugar. Yo vine y nada más vi algo que se asomó. No se estaba viendo, pero no. ¡Diablo! Él dice que gritándole diablo y tratándolo de amedrentar, se presenta. Eder Hernández me lo dijo. ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Estás aquí, Nahual! ¿Ya viste las ramas cómo se ven? Sí, hermano. ¿Cuáles? ¿Las estas? ¿Las de enfrente? Se oyen como si las tornaron. Estuvieran, como si estuvieran pisándolas. Sí. Como si vinieran hacia nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no. ¿Qué pasó? Quítamelo, quítamelo. No tienes nada. ¿Está bien? Quítamelo, quítamelo. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, güey? ¿Qué pasó? No tienes nada tú. ¿Estás bien, güey? No tienes nada. ¿Qué pasó? Algo se me subió en la espalda. ¿No tenías nada en la espalda? Algo se me subió. ¿Qué tienes, güey? ¿Cuándo, güey? ¿Qué pasó, güey? Se me subió en la espalda. ¿Qué pasó? Algo atrás se me escuchó, güey. ¿Qué fue, güey? ¿Qué fue, qué fue? Se me tenió el brazo, güey. ¡No mames, güey! ¿Qué pasó, güey? ¿Te torciste, güey? Espérate, no lo toques, no lo toques, güey. No mames, no mames, no mames. ¿Qué pasó, ya él? Ey, ¿estás bien, güey? Ya él. Aguanta, aguanta, aguanta. No, 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 aguanta. ¿Fue cuando te tocó, ah? Tranquilo. Ay, no mames. Ay, no mames. Ey, güey. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Espérate. El brazo, el brazo, el brazo. ¿Qué sientes, güey? ¿Qué sientes? Estíralo, güey, estíralo. No puedo, no puedo, no puedo. Échale agua, bendita. El spray con los aceites y el agua. Ah, sí. Échale spray, échale spray. Ey, güey. ¿Qué sientes? ¿Te quema o qué? Sí, sí, sí. Me arde, me arde, me arde, me arde. A ver, a ver. Ah. A ver, estíralo. Ah, no, 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 no. Aguanta, 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 aguanta. Así, 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 güey. Échale, échale, échale. No, 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 no. Ey, güey. ¿Estás bien, güey? Yael. 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 ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Dale la cruz, la cruz, la cruz. La cruz, la cruz. Esos traemos aceites de catemaco. La cruz, la cruz, la cruz. Siento que me quema. Se escuchan pasos, se escuchan pasos. No, eso no es eso. Ah, mira, espérame. Ey, ey, ey. ¿Qué tienes, güey? ¿Qué? Mira, güey. Sangre. Tienes sangre, güey. Oh, no, 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 no. Me duele mucho el brazo, güey. Mira. ¿Ya viste? Oh, sí, sí, sí. Aquí le salió sangre, güey. Ah, chivadame, guanta, 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 guanta. No, no sé qué sea. Me duele mucho, me arde. No manches, güey. ¡Aléjate! ¡Aléjate! Échale, síguele echando, síguele echando los aceites, amor. Pero fíjate, primero amagra y no tenía nada, güey. No, no, no. ¿Lo estaba grabando? No, algo se me subió, de verdad. Sí, sí, sí te creo, sí te creo. Y él me tocó y ya no lo sentí. Ok, síguele echando, síguele echando los aceites. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, cómo vas, cómo vas? ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo vas? Eso fue un pinche ataque. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ahorita va. ¿Viste la sangre que tenía eso? Sí. ¿Sí la grabaste? Sí, sí, sí. ¿La tienes grabada? Mira, 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 mira. No seas cabrón, güey. Mira, güey. No, no seas cabrón. Mira, güey. Mira, mira, mira. No, está atacándolo algo, güey. Está atacándolo algo. Güey, mira, mira, güey. Te está atacando algo, hermano. Déjate, no te muevas, no te muevas. No, 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 espérate, güey. No te muevas. Échale aceites, échale aceites. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué sientes, güey? ¿Qué sientes, güey? Hágase, señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yael. Déjame nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Se desmayó? Yael. No mames. Yael, yael. Yael, güey. Échale. Yael, güey. Dame alcohol, dame alcohol. Eh, güey. Yael. Yael. Échale la pan en la boca. No grabes esto. No grabes esto. Ey, ey. No grabes esto, hermano. No, no, no. Yael. 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 Yael, güey. Nadie tiene potestad ante Dios. Nadie tiene potestad en este lugar. Vomita, güey. Vomita, güey. Vomita, güey. Vomita, 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 tranquilo, vomita, vomita, vomita. Es que se lo pasaste, amor. Yo creo que si traes algo ahí. Yo lo sentí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Yael. Habla, 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 habla. Habla. Te estoy echando alcohol. Te estoy echando las... Échale alcohol en la nuca y chele los aceites. Dame los aceites. Rápido. Dame los aceites. Yael, yael. Yael. Vomita, vomita. Todo lo que tengas lo tienes en el estómago, hermano. Sí, vomita, 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 vomita. Vomita, 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 vomita. Ey, banda, no se está grabando esa parte por cuestiones... Tranquilo. Pues más que nada perturbadoras. Saca, saca, saca todo, saca todo. Está tirado, está tirado, se desmayó y... Y pues nada, está reaccionando, pero está vomitando. Y tiene, tenía sangre en el brazo. Le salió más sangre ahorita, eh. ¿Le salió más? Le está saliendo más sangre. Este, dame. Yael. Cuídalo aquí tantito, cuídalo aquí tantito. Sí. ¿Es papel? Dame papel. Vamos de aquí al lado de él. Yael. Sí, 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 Lloba. Yael. Yael, yael. ¿Cómo te explicas? No, sí le está sangrando, cabrón, eh. Sí, sí, sí. Le está sangrando bien, cabrón, güey. Mira, le sigue saliendo. Le sigue saliendo, mira. Gotea. Sí. Pero no tiene herida, güey. No tiene herida. Mira. Sí, 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 mira. Mira. No tiene herida. No es herida. No hay herida allí. Ey, se escucha. Ay, cabrón. Sí, sí, sí. Se escucha, se escucha, se escucha. Con cuidado, eh. Con cuidado, con cuidado. Yael. Vamos a tener que pararte y caminar, eh. Yael. Ey. Tranquilos, tranquilos. Sí. Es que se están escuchando pasos. Quiero pararle el sangrado. Le está sangrando la piel, güey. Le está sangrando la piel, güey. Tranquilo. No, 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 no te pongas, no te pongas. Así, quédate de lado. Porque te puedes ahogar. Mirale, sigue saliendo. Yael, yael. Tranquilo, tranquilo, hermano. Es la piel, güey. Es como los poros. Es los poros de su piel. Sí, sí, tranquilo. Tranquilo, hermano, tranquilo. Sientes algo en el estómago, estás bien. Ya vomitas, vomito, eh. Ponle la cruz con lo que te hiciste en la frente, en el corazón y en el anito. Sí. Además está fuerte, eh. Sí. Esa mano está fuerte. Yael. Yael. Padre de Dios. Padre, Hijo, Padre, Espíritu Santo. Padre de Dios. Padre, Hijo. Padre, Espíritu Santo. Padre de Dios. Sigue sangrando. Pero es la piel, no es herida, es la piel. Ya. Le voy a presionar tantito, te va a doler. Ok. Ahí, ahí, aguanta, 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 aguanta. Aguanta, 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 aguanta. No te, no te muevas, no te muevas. Si quieres vomitar, vomita. Si quieres vomitar, vomita, hermano. Sin bronca. Ay, tranquilo, tranquilo. Si, si vomita, vomita. ¿Qué es eso? Lo tensa adentro, lo tensa adentro. Por eso está sangrando. Y como lo tocaste con, tocaste a Magda, se te pasó. No quiso que la que, que lo quitaras de ella. Tranquilo, tranquilo, ya. Bien, bien. Pero iba sobre de ella, eh, porque la agarró. No te pongas, este, boca arriba, eh. Me duele mucho la espalda. Sí, sí. Aguanta, 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 ahorita nos salimos. Necesitamos parar. Ey, güey, ¿cómo te sientes, güey? Ten guarda esto, voy a... Yael. Yael. ¿Cómo te sientes, güey? ¿Cómo te sientes? Este, tíralo ya, déjalo ahí. Sí. Güey, ¿qué es esto, güey? Mira, 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 mira. Mira, cabrón, una mordida, ¿no? ¿Qué es eso? Como mayugón. Mira, moretón. Graba esto. Mira, mira, mira. Por favor, Magda. Mira. Mira. Güey, ¿qué pedo, güey? Quiero que, quiero que vean esto, por favor. Quiero que vean esto. Miren. Acá, acá, acá. Mira. Miren. Oh, sí. Güey, ¿cómo te sientes? Miren. ¿Qué pasó? Ya reaccionó. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sí, está bonito todo lo que traía. Siéntalo despacio. De a poco, güey. Trata de sentarte, güey. Dame, dame el brazo que sí puedes mover bien. Déchamelo. Siéntate tranquilo, despacio, despacio. No fue posesión esta, fue ataque nada más. Tranquilo. Tranquilo, descansa, descansa. ¿Qué sientes, güey? ¿Qué sientes en el brazo, güey? Mira cómo tiene aquí. Mira. ¿Ya viste? Mira. Como si se le hubiera agarrado algo. Como mordida. Sí, como mordida. Ay, duele muchísimo. Sí. Sí, aguanta, 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 aguanta. Aguanta, aguanta. Yo te diría que te salieras porque te vas sola y te va agarrar. No, no, no. Y si está algo retirado todavía el tramo, aquí está ya. Sí, mar. Se escuchó. Escuchó una risa, güey, acá. Sí, se está riendo, entonces. Sí. Aléjate. Aléjate de aquí. Ya hiciste lo que tenías que hacer. Güey. ¿Cómo te sientes, güey? A saber, vamos a regresar. Vamos a regresar. ¿Cómo te sientes, güey? Descansa, descansa. ¿Eh? Descansa, eh. Descansa, hermano, descansa. Descansa, descansa. Miren. ¿Ya vieron? Miren. No, no, no. Tranquilo, no. Espérate, güey. Espérate, güey. Espérate, güey. ¿Te duele? Me duele mucho la espalda. Sí, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. No se separen para nada. No, 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 no. Ten, ven, para echarte. Sí. Estos son aceites de jatamaco. Son muy fuertes. Sí, es que... Tranquilo, tranquilo. Vomita. Si tienes que vomitar, vomita, hermano. Si tienes que vomitar, vomita. Eso, eso. Sácalo, saca todo. Lo único que hizo fue un... Te tocó, güey. O sea, te tocó y son entidades muy fuertes. Son entidades muy fuertes, hermano. Tienes como que aire, güey. O como. Sí, es aire. Sí, ¿verdad? Ya está. Es aire, Fred. Mira, güey. Desde dentro. Saca todo el aire, exacta. Ya está sacando todo el aire. Ya está sacando todo el aire, hermano. Sí, son como rasguños, miren. Son como rasguños los que tiene. Ajá. Saca todo el aire, saca todo el aire. Es buena manifestación porque sabemos que sí hay algo fuerte aquí. Güey, no es nada más ahí. Mira. Mira el brazo. Tiene que... Como si lo hubieran agarrado. Mira. Mira, 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 mira. Mira, cabrón. A ver, no le quemes la luz. Ahí, ahí. Mira, aquí también. Muy bien, ahí. Qué raro, güey. Es que te agarró, güey. Siento que me lo quitó y me atacó. Sí, lo atacó por quitártelo. Lo atacó por quitártelo. ¿Cómo te sientes, güey? Tranquilo, tranquilo. No pasa nada, no pasa nada. Lo bueno que no es posesión, ¿no? No, posesión no te quitamos 15 días. Vas a estar como sonámbulo. No fue posesión. Nada más te tocó, fue un ataque energético que te dio. No, no traía... Ay, cabrón. Sí, 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 sí. Tenga cuidado, eh. No, pero no descuides de la vista, Jay. No. Anda aquí, ¿verdad? Todavía. Sí, acá, 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 acá. No quería que terminara así esto. Yo quería verlo nada más. Pero bueno. Todavía hay que regresar, güey. Ahorita. No, ahorita. Sí está largo el tramo, güey. Y este... Para salir más rápido. Sí. Ahorita que te empiezas a sentir bien y que te puedas parar, vemos si puedes caminar. Si no, cortamos y te sacamos cargando, eh. Hay que de caballito así... ¿Cómo sigues, güey? ¿Cómo sigues, güey? ¿Cómo sigues, hermano? Y a él. Y a él. Ey, güey. Contesta, güey. ¿Cómo se siente un golpe? Así. ¿Qué sentiste, güey? ¿Qué sentiste, güey? ¿Qué sentiste, güey? ¿Qué sentiste, cabrón? El brazo. ¿Te duele todavía o qué? ¿Te arde o qué? Me empezó a arder. Sí, te salió sangre. Y te seguía saliendo sangre. Güey, pero ¿por qué tienes... Si te hicieron esos mayugones, güey? ¿Cómo está la cara? ¿Está bien? A ver, si me confía en el pecho. ¿Qué se queda más malo? El que se lo lleva. Es que sentí que algo se me sufrió. un bicho o algo pensaste que era un bicho lo que tenía puedes, puedes pararte te ayudamos no pasa nada no pasa nada caras caras en donde cuando no saben que pensé que les había picado algo porque el traía, viste que traía algo caminando en su brazo pero era un grillo o sea los grillos no pican de esa manera que arde es que tienes ahí que me pasó ve we no te quiero ni tocar si es como si tuvieran agarrado así apretado ahí duro me duele un enfoque mira a ver lo que traes aquí a ver si no fue una figura no, porque como se hubiera pasado contigo no, no, no es que está super raro eso que fue muy bien no, 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 no no, no, no si no, no